Tengo 13 años en el servicio de la educación. Para llegar hasta aquí he pasado por muchas vicisitudes. Mi madre me crió sola. Tuve que trabajar en un restaurante como camarera. También trabajé en un supermercado de cajeras. Luego nueve años en una banca de lotería. Alguien me dice de una oportunidad que se presentó de aguantar una licencia, ya como yo había casi terminado mi carrera, acepté y luego de ahí es que me nombran como maestra. Y partí a docencia hasta las 12 y en la tarde me dedicaba a la venta de queso. Cuando supe del proceso competitivo yo me motivé porque de verdad que ese proceso fue muy transparente y salí electa. Yo soy de las que creo que querer es poder y siempre que uno se proponga una meta en la vida la logra. Siempre yo decía yo quiero llegar lejos en educación, yo no me quiero quedar en un aula. Me gusta servirle a los demás y desde ahí, desde ese cargo que tengo ahora lo puedo hacer. ¡Suscríbete al canal!